Pues hablando de Cry y Moa, pues últimamente están acosando a Yerimua que solamente usa Cry para promocionar sus canciones, ya que últimamente hizo unos hilos en X, por eso fue la ofensa, porque Cry nos considera un chacal. Ahora la pregunta es, ¿Carol Castro embarazada? ¿De nuevo? ¿De quién? ¿De César? ¿De Fede? No lo sé. La duda surgió. Y bueno, pues esta semana despertamos con la noticia que Mazat ya no tiene TikTok. ¿Qué? Fíjate, ¿y en algo se parecen ya? Y hablando de esta plataforma tan popular, pues que ya van a ser los TikTok Awards, güey. TikTok San Juan. El segundo año. ¿Y ya les van a ser los nominados? Pues ahí voy, ahí te los digo, recuerden que el primer año hubo muchas complicaciones con ese evento. Pues volvió a las redes sociales Paola Suárez, ya salió Dada de alta, se le ve muy bien. Se le ve mejor, ya está muy activa en sus lives. Qué gacho que pasa en ese tipo de cosas. Pero qué bonito que Paola se esté dando cuenta de toda la gente que quiere, de que la quiere, de toda la gente que la apoya, de toda la gente que está... ¡Reality! ¡Reality! Tenemos el nuevo capítulo de la venganza de los ex, díganme. ¿Cómo te sentiste con Kevin? ¿Por qué te lo llevaste? Esto no lo pusieron en las cámaras, pero... ¿Qué hora es? ¡Hora de chismecitos! Y queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Kim Chantal. Y bienvenidos al nuevo chismecito. La intre. Muy bien amigos, estamos con Alex Flores y Seth Mejía, porque el público lo pidió. No crean que yo los traje porque quise. Porque ustedes lo pidieron una vez más hasta sus casas. Llegamos más nada más y nada menos que Kim Chantal, Alex Flores y Seth Mejía. ¡Terrenator! ¡Ay, buga, buga! ¿Ese es tu novio? ¡Étere! ¡No es mi novio, es mi esposo! ¡Ay, me encantó! Amigos, comenzamos nada más y nada menos con Yerimua versus Dani Flo. ¿Recuerdan que en el chisme pasado les había contado que Yerimua había puesto una publicación en Next donde ponía reggaetoneros que tratan chido a la mujer, componen chido, que se han portado bien con ella, que puso el boqueto, al usielito mix, al mal día y que puso así varios? Pues ahora ya entiendo por qué. Ahora sí supe el contexto, flix. Resulta y resalta que Dani Flo tiene una amistad con su ex amiga, Alexia. No sé si recordemos eso. La ex amiga de Yerimua. Que de un tiempo para acá, pues como que Alexia ha hecho algunos en vivos pasadas de copas llorando, como que diciendo que ya la dejen en paz, que no le saquen el tema de Yerimua. Hace poco también hizo otro en vivo diciendo que, que por favor que ya dejaran ese tema en el pasado, que ella no le desea mal, que fueron amigas y que todavía la recuerda como algo bonito. Oye, me preguntas, ¿la gente sabe por qué teñaron a ella? O sea, ¿por qué se alejaron? ¿Se sabe? Yo no sé. Pues lo último que se supo fue por un malentendido que creo que Alexia se puso mala copa en una situación y se salió del departamento de Ciudad de México porque estaban como que viviendo juntas y cuando se salió, se puso en riesgo y la asaltaron. Y esa persona, algo así. La neta fue un contexto muy, muy largo, pero han pasado varias situaciones a lo largo de su amistad y la gente le decía que se separara de esa amistad porque no le traería nada bueno a Yerimua. Y últimamente cuando Alexia habla actualmente de Yeri, sí le dicen como, güey, ya déjalo atrás. O sea, Yeri ya ha avanzado en su vida, ya ni te nombra. Es que me imagino que sí, no va de poder soportar ya no ser parte de la vida de Yeri porque cuando estaba con Yeri tenía poco. Pues puede ser. Por mi hija, es de pensarte, claro. Pero bueno, no estamos hablando de ella, estamos hablando de Dani Flow. Síguenos contando, por favor. Entonces, recordemos que Dani Flow es amigo de ella y hace poco Alexia hizo un en vivo y Dani Flow le comentó, le puso, tú sí eres real, no como otras que aparentan ser buenas personas y terminan siendo falsas. Te quiero, amiga. Entonces todos piensan que es una indirecta a Yerimua. Por lo que dijo Yerimua después de las declaraciones de Dani Flow. De Dani Flow, güey. Entonces eso ahí me huele que hay una guerra, que no va a haber la colaboración, que la canción nunca va a salir a la luz y que pues Yeri quizás sí se tomó personal todas las acusaciones o todo lo que se le está acusando hoy en día la afunada a Dani Flow. Ahora Dani Flow estará diciendo eso porque, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor a Yeri le decía como, sí, vamos a sacar la colaboración de todos modos, pero luego acá andaba queriendo quedar bien con todo el público, pero a Dani le dice una cosa y acá posteaba otra. Yo siento que sintió como un ataque el hilo de Twitter que hizo de los reguetoneros que no denigran a la mujer. Como, no te pongo porque... ¿Pero qué fue primero? ¿Lo de Twitter o lo del en vivo Alexia? Creo que lo de Twitter. No, pues entonces sí, obviamente fue porque se sintió ofendido por lo que Yerimua puso de él que no era parte de los mejores reguetoneros de México. Y pues por eso la fue atacar al en vivo de Alexia, pero como que muy infantil de su parte de Dani Flow. Es lo que te digo, pues a lo mejor comentó él eso porque se le hizo hipócrita, a lo mejor Yerimua atrás del teléfono le está diciendo unas cosas a Dani y está publicando otras. No creo, güey. No sé, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy que te parto, tu gato. Bueno, pues entonces yo creo que esto va muy serio y que quizás... No haya canción, gente. Ya no haya trato, no haya negocio. Pues que yo me monto. ¿A quién? A la Yerimua. Bueno. Hablando, Yerimua. Hablando. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Qué si ese. A serio, serio, serio. A mí me dicen gente que sí. Así que Yerim, ahí cuando el Crymoas te van a dar la brigada... Pues hablando de Crymoa, pues últimamente están acosando a Yerimua que solamente usa Cry para promocionar sus canciones, ya que últimamente hizo unos hilos allá en X. Ya saben que ella anda muy platicadora por allá, donde decía que a ella le gustaban chacales. Ya saben que su frase épica es Yerimua, la que traen los chacales por detrás. Y ella mencionaba las razones por las cuales le gustaba un chacalito. Ahora, ¿el Yerimua es considerado chacal? No digas el Yerimua. El Crymoa. La Yerimua sí, fíjate, como el mujer. Pues por eso fue la ofensa, porque Crymo es considerado un chacal y todos decían, güey, entonces Crymo no te gusta porque sigues manteniendo un chip que no es real, que no te gusta. Entonces eso lo estás usando para mantenerte ahí en la... Relevante, relevante, digamos. Pues yo no lo veo mal que se esté colgando el Cry, porque el Cry evidentemente también en su momento se colgó de... No, y le funcionan los dos. Le funcionan los dos, y está bien. Y también por lo que peleaban también la chava, la chaviza, era porque después de que colocó todo el hilo de por qué le gustaban los chacalitos, que ella mencionó que no le gustaban para toda la vida, que le gustaban para una noche, no para casarse y así. Pero a lo mejor el Cry sí le gusta para casarse, entonces por eso no es un chacal. Pero es un chacal, ¿entiendes? No, pero a los chacales le gustan para una noche y a los que no son chacales para toda la vida. Pues al día siguiente hizo un TikTok donde mencionaba que el que le gustaba se creía en Naruto. ¡Suave, no mames! Me gusta el suave. Entonces... Ay, ya no te vio risa, ¿verdad? Ya no te vio risa, mamosa. Oye, andas muy manito aceleradita, ¿eh? Entonces, pues todo el mundo empezó así de que ¡Ay, sí! Como ya te estamos atacando de que los chacales y todo, pues ahora sí pone lo del Naruto, ¿no? Y luego puso un ex que quitó en chica y puso, puse lo de Naruto porque no sé de otros animes. Y si ponía otakus, capaz si se ofendían, ¿ok? Yo ya no estoy usando a nadie para promocionar mis cosas. Siempre he brillado por mí. Buenas tardes. Recuerden que la masturbación ayuda a no estar tan estresada y frustrada. Eso es cierto, está comprobado científicamente. Y borró el tweet en chica, güey. Y yo creo que como que se arrepintió y dijo, pues piensen lo que quieran. Recuerden que ya hace poco también nos dijo que ya no iba a dar especulaciones de su vida personal, que ella ya se iba a enfocar en su música, en sus proyectos y en todo el trabajo que va a tener. Eso ha sido toda su vida. Pues sí, pero yo creo que ya quiere un... Ya quiere ser así real. A lo mejor ya quiere ser un artista, quiere ser una cantante. Está bien. Pues sí, güey. Yo creo que este año se va a dedicar full, full a la música. Sí, fíjate. Y le digo bien con sus rolas, ¿eh? Sí, es como que la Bella Cat se volviera a meter a uno enamorándonos o algo así. Ah, ya no. Ya, ya, ya. Pues es como si los de... No, la Bella Cat, mira ya. Bueno, la gente es muy sensible, el pedo. Es que la gente es muy sensible. Todo lo que pongas lo van a interpretar como se les hinchen los huevos a todo el mundo. Es que la gente quiere, güey, que a huevo tomen la decisión, ella, Yerimoa, que ellos quieren de que anda con Cry. Que el fandom. Cásate con Cry. Tens una relación con Cry. Y es lo que les he dicho siempre, güey. Quizá el Cry no es real en la vida real, ¿saben? A lo mejor es un chip que solamente se va a quedar en el Internet. Y al final el contenido es para eso, para entretener. Entonces disfrútenlo mientras dure, mientras exista y mientras se pueda. No se pasionen. Ajá. ¡Toluchi! Porque está c****** cuando se enamoran de una relación ficticia, ¿verdad? Y bueno, ahora la pregunta es... ¿Carol Castro embarazada? ¿De nuevo? ¿De quién? ¿De César? ¿De Fede? De mí. No lo sé. La duda surgió. ¿De Fede, joder? Mijo, tú. ¿De mí? ¿Yo es de ti? Tú no estás grabando. Tú no estás aquí. Ay, se extraña suavecito en los chismecitos. Que pusiera cara de p*** dejo así en todos los chismesitos. ¿Qué pasó? ¿De quién nos hablamos? Díganme en los comentarios si les gustaría que estuvieran los chismesitos. O a quién te gustaría que estuviera aquí en los chismecitos. Si quitamos a Alex, si quitamos a Cedric. ¿Qué es lo que quieren cagarnos del público? Pero bueno, Carol Castro embarazada ya que surgió la duda porque publicó una historia de Instagram donde se ve una prueba de embarazo. ¿Y qué puso? ¿Qué nervios? No lo sé, Rick. Esto suena a falsa. A video para YouTube. A video, ¿no? A video para YouTube. Creo que fue muy evidente ya que minutos antes hizo preguntas y respuestas en su Instagram y puso que estaba grabando. Se ve el aro, se ve la cámara. Así que creo que lo hizo muy evidente, ¿no? Sí. ¿Y cállate tú que sí está embarazada? ¿Y cállate tú que del Fede? ¿Y cállate tú que del César? ¿Cómo está, güey? Imagínate. Si soy embarazada, ¿tú de quién creyeras que fuera? No, pues de César. Pues de quien sea, güey. Pero estaría cool verla embarazada porque se ve muy bonita y porque un hermanito, güey. Sí, pero hay que hacerlo más sutil, gente. Cuando uno va a hacer bromas en el internet, hay que hacerlo más sutil. Pues si ella se siente preparada y lista para tener otro hijo, pues adelante. Pues sí. Pero creo que no es verdad, que fue algo para YouTube y sin... Y guara 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 guá. Sí. Y bueno, pues esta semana despertamos con la noticia que Mazat ya no tiene TikTok. ¿Qué? Fíjate, ¿y luego te parecen ya? ¿Y sin Mazat eres yo? Güey, le borraron el TikTok, no aparece, supuestamente se lo bajaron. Dicen, especulan que ha sido también porque muchas personas lo han denunciado ya que tuvo una pelea con otro chico que hace live. ¿Cómo se le llaman a las personas que hacen live en TikTok? Streamers. ¿Streamers? Streamers con otros streamers, empezaron a pelear y se especula que le denunciaron tanto la cuenta que se la dieron de baja. Pero dijo que fue porque su manager de TikTok le dijo que había sido porque tenía muchas denuncias, muchas denuncias de su página, que él sabía quién era, pero no dijeron quién. Ah, ok. Sabía quién era, o sea, insinuando. Ah, que eran de México. Dijo que eran fans de México y que a lo mejor... Bueno, no dijo que a lo mejor, pero quizás pueda ser que se vean los fans de Melisa. Pues quizá, güey. Pues sí, pues hay que recordar que la gente se sentencia bien cabrón. Y ese chipeo, no james, ¿eh? O sea, que ese chipeo se fue así, para arriba, cabrón. Sí, 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 Mastá, Melisa, Jotilup. Sí, era la rubí de Televisa. ¿La rubí? Bueno, no, la novela, pues. Era la novela de Televisa. También decían que en Arabia se iba a dar de baja TikTok. No saben la verdadera causa, la polémica, según Mastá la sabe, pero no la quiere decir. Ya hizo una cuenta secundaria donde está haciendo live. Y yo creo que se lo van a regresar, güey, porque también ahorita que estábamos hablando de Karol Castro, también hace poquito se lo han bajado. Yo creo que ya van como tres veces y siempre se la están devolviendo. Entonces, ajá. Y luego tú, es que la gente... No, pero lo mío fue por algo, por un pequeñito error, pero pronto va a regresar, pronto va a regresar. Y es que la raza es bien castrosa, de verdad. O sea, hay fans que te dan reporte, 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 reporte. Sí, 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 sí. O sea, ni siquiera es el creador el que les está diciendo, hey, vayan a reportar. Son los fans por su propia gana, ajá. Ay, güey, ¿cómo son, güey? Si no quieren ver a alguien, simplemente no lo vean y ya. Exacto, ¿para qué le perjudica la vida? Sí, güey, aparte que pues ahí también están haciendo su negocito, ¿verdad? Claro, era su trabajo, bueno, no creo que sea su trabajo de planta, pero me imagino que... Güey, pues no. ¡Qué chaviría! Hay que hablar de eso, que han visto la serie del estafador de Tinder, que piensan que Mazat posiblemente puede ser de esa calaña, de ese tipo, güey. Ah, ¿de una tiendia? Ya que, pues, no sé si vieron, güey, en los últimos lives de Melisa, cuando aún estaba junto con Mazat, le regaló unas bolsas, güey, de imitación Louis Vuitton, pero ni siquiera de la imitación clon, o sea, completamente piratas. Y se les decía... ¿Y cómo supieron que eran piratas? ¿Ella dijo? No, porque las abrió en el live y era evidente que eran como unas bolsas normales, pues. O sea, te dijeras, bueno, te doy una bolsa que no es de marca, pero pues está linda, pero esa bolsa era un clon perfecto de una LV. Y cuando la abrió Melisa, pues sí se le vio así como que medio bochornosa, de que, ah, qué linda, ¿sabes? Entonces, cuando le regresó todos los regalos, pues le regresó todo eso. Y la gente decía... ¡Y te matas con piratas! Y la gente decía, güey, tanto dinero que pensamos, porque no sé si él ha dicho que tiene tanto dinero que pensamos que tiene, y le regala cosas piratas, como que no me cuadra. Y también mencionan que el reloj que tiene creo que es un Rolex que también se ve que es clon. Entonces, güey, pues es que también no saben. O sea, conoce a una persona completamente extraña de otro continente por un en vivo, güey, donde no conocen ni sus antecedentes, ni su pasado, ni su familia, ni de dónde viene. Entonces puede ser cualquier teoría, cualquier cosa, ¿sabes? Pero a ver, que no Mazat siempre se le... Está buena, ¿eh? Ese chisme está bueno. Pues creen. La teoría. Pero que no a Mazat siempre se le ha visto como feria y que anda en Dubái y así. Pues allá vive. Pues... No vive en Dubái. Bueno, no sé, la alta no sé ni dónde vive, pero allá por... ¿Qué millonario se la pasa haciendo likes? Puede ser lo mejor, tiene mucha feria y ya tiene tiempo de sobra, está aburrido. Pues no sé. No sé, güey. Pero mucha gente dice, esa es la teoría número uno, que Mazat ha sido una completa mentira. Quizá lo descubrimos con el tiempo, quizá no. Quizá ahora ya tiene lana después de los likes. ¿Quién sabe, güey? Ah, porque también recuerden que la última semana que estuvo en México tuvo un problema con sus tarjetas, lo cual no podía comprar ni pagar absolutamente nada. Tanto que estuvo en un hotel y en un hotel estaba pidiendo agua y dijo, bueno, el agua es gratis, ¿cierto? Y dijo, no, tienen un precio. Y dijo, oh, no tengo nada de dinero, no tengo cómo pagarlo. Entonces, no, y se quedó deshidratado, sediento. O sea, no tenía dinero para un agua. Entonces... Lo hizo con hack para que le donen c***o para que colgarse su agüita. No, pues que tuvo un problema con las tarjetas, güey. Entonces... Puede pasar, o sea, tarjetas de allá de Dubái, imagínate. De otro lado del mundo vienen a ver a ese bloqueo. Pero pues, ¿quién sabe? Si saben cosas que nosotros no, déjenlo en los comentarios, por favor. Y hablando de esta plataforma tan popular, pues que ya van a ser los TikTok Awards, güey. TikTok Awards. Este segundo año... ¿Y a los van a ser los nominados? Pues ahí voy, ahí te los digo. Recuerden que el primer año hubo muchas complicaciones con ese evento, ya que ahí hubo cositas con el audio, con las conducciones, con la iluminación. Los cantantes, todo. Entonces, espero que... Espero, ay, como si me debieran algo. Ojalá este año suban el nivel, güey, porque, güey, no es cualquier plataforma, güey. Y este año que se han hecho muy populares las batallas de TikTok, que están haciendo un ch... de feria. O sea, hay regalos en TikTok que cuestan 400 dólares, güey. O sea, ahí te... 8 mil pesos, 7 mil. Por cierto, mándenme uno, güey. Es un león, un TikTok Universe, una de esas ch... de ferias, por favor. Pues bueno, no me sé todas las categorías, pero ahorita las que han sido anunciadas, por ejemplo, es Master The Life, que no estás aquí. ¿Cómo que no estás ahí, Mejía? Que pues está, pues, de conocidos, Poncho de Nigris, Melisa Navarro, que yo creo que ahí es una fuerte ganadora, güey. Ya que ella era de las más fuertes. Sí, o sea, 40 mil personas la ven en sus lives. Una chica que es YoSoyToniu y Alito ABC. Ella es la que canta, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, tú sabes más de esto. ¿Hay quien cree que gane? De aquí, yo creo que Melisa, güey. Melisa es muy, muy dura en lo que hace en TikTok. Nuevo artista del año. Yerimuá está dos veces nominada. Está Nuevo artista del año. Está Yerimuá, hermanos esquívales, que son de los que bailan así, que son como que manguerut, manguerut. Melisa en Alucin. Ajá. En tren del año está la burrita burrona. En Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se cayó. En Giausticidad. En Traca. Y Alucin. Entonces. El Traca al Traca. Güey, está pesado porque todas esas frases han sido icónicas en este 2023. El Traca está consciente de que ya todo el mundo lo usamos en nuestro día a día, casi casi. Traca. Ahí me gustaría... Pero y el Traca, el qué, te voy a decir, la verdad. Yo lo conocí antes de Yerimuá. La comunidad lo usaba muchísimo. Pues yo no. Sí, mucho del vocabulario de Yerimuá es parte de la comunidad LGBT. Que lo usan a la burrita, que lo usan así. En la más draga. En la más draga. O sea, es plástico lo que hace. No, pues lo tomó algo y se dio a conocer por ella. Como yo con el podrán en su momento, que lo agarré porque yo veía a una chica que decía podrán. ¿Qué? ¿No eres original? No salían estúpidas. Ay, quiero volver a decir para... Jamás me amaré. Ay, qué vintage. El creador del año está Ibarrechi Javier. Es en Alba. Yair, que lo amamos. Ay, qué gana el Yair. Yair me parece que es top, 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 wey. No es una teoría como de comedia. Ibarrechi es buenísimo en su trabajo y daba las mejores reseñas y así. Pero creo que yo le aplaudo más el ingenio de Yair por ser tan cómico, wey, tan chistoso. Es muy chistoso. Es que ahí yo no sé cómo se van a basar. Ah, pues por votaciones, ¿no? Lo que yo digo es que a lo mejor tienen una categoría de comedia. Entonces, si tienen comedia, nominan a Yair. Se va a ganar Yair ese premio. Y aquí se lo van a adoptar. Porque para mí es más evidente que Ibarrechi es más popular porque la gente se queda viendo como todas las reseñas y es para todo el público. Quizá Yair es como en un grupo específico que consume su comedia. Porque luego hace comedia así como de señoras y todo así. Y bueno, pues también está Tami Parra que se hizo súper viral el año pasado, wey. Entonces, quién sabe. En TikTok que me hizo ver están los canalitos del chisme. ¿Cómo que no estás tú? No, porque yo soy youtuber, nena. No, yo soy creadora de contigo. TikTok Beauty está Doris Jocelyn, Saraipa Niwa. Está, ay, este niño que... El chico dice, hola, te voy a maquillar tu carita. Él me encanta y Pau Tips. Entonces... La verdad no conozco a nadie más que a Pau y a Iskaren, ¿no? A mí Doris Jocelyn me encantan sus TikToks. En artista del año está Yandel, J Balvin, Camilo y Dani Osha. Yo no sé por qué nominan a ese tipo de personas. Es lo que le venía diciendo a Alex. Pues yo creo que la pregunta aquí es, ¿se presentarán? Obviamente no se van a presentar. Porque recordemos, wey, que si nominan a un artista es porque existe la posibilidad de que vayan a cantar en ese evento, si no, pa' qué, ¿no? Y siempre el que se presenta es al que le dan los premios. No sé si vaya a ser la misma técnica así en los TikToks. Pues me gustaría ver a Yandel, a Yandel, me gustaría ver a Camilo. ¿Pero por qué no está el Fercho? Sí, el Fercho estuvo más presente en la vida de todos. Que todos ellos la dejan, así es. Porque a lo mejor no podía ellos. Un estafa, un estafa TikTok. No, pues le perdieron los nominan. ¿Iremos tú? ¿Nos invitarán? ¿Tú? No, porque eres youtuber. No sé, wey. Camilo, me vas a hacer un mensaje a TikTok. TikTok, ¿por qué no me invitaste? Y te contestan con el... ¡No tienes TikTok! Ok, en la entrada. ¿TikTok? En la entrada. En la entrada. No se permite. ¿Quién me linchando? No existe. Ay, no, qué oso, wey. Se oye mucho mi TikTok. Algún día tendré y apareceré y romperé todas las redes sociales. Pero bueno, por lo pronto seguimos con los chismes. Pues volvió a las redes sociales Paola Suárez. Ya salió dada de alta. Se le ve muy bien. Se le ve mejor. Ya está muy activa en su live. Ha platicado un poco más de sus experiencias. También se le ve muy sensible cada vez que toca el tema. Pero pues es normal por todo lo que pasó. Pero wey, vi un video que subieron en Inventadas, junto a Inventadas, de que se aparece una niñito, niñito. Y le dice, yo soy muy fan tuyo. Y me preocupé mucho cuando te caíste de la camioneta. Sí, lo vi. Y Paola lloró, wey. Y hasta yo también lloré. Dije, no, fíjate, wey. Qué bonito. Sí me preocupé mucho por la verte caída de la camioneta. Sí me preocupé mucho. ¿Sí te preocupaste? Sí, casi no pude dormir toda la noche. Y el que se lo sabe todo de mi tío Karol. El que vino ayer. Ajá. Esas cosas. Qué gacho que pasen ese tipo de cosas. Pero qué bonito que Paola se esté dando cuenta de toda la gente que quiere, de que la quiere, de toda la gente que la apoya, de toda la gente que está ahí, wey, hombro con hombro con ella. Porque te lo juro que diario tiene visita en su casa. Entonces esperemos que supere muy pronto todo esto. Y creo que en estos momentos cuando uno tiene este tipo de experiencias es cuando te das cuenta quién está y quién no está. Claro. A nosotros les va a servir para limpiar gente y para recibir a la demás. Pues no pones que no limpiar, o sea, no vas a mandar a la fregada todo tu círculo de amistad que no te fue a ver o que no estuvo contigo, pero pues si darte cuenta quién realmente vale la pena. Te quieres, te preocupas, me la haré. No, pues un aplauso para Paola y que te mejores con un besote. Hermana, te quiero rompiéndola este año con Tocho Morocho. También hablando de las perdidas, wey, no sé si se acuerdan que hace pues algunos meses la mona de la mona y el jero, la chica que hace lives y está polémica y todo, wey. No, 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 la que hace Facebook Live. No sé si se acuerdan que hubo una polémica súper, súper fuerte que ella en un live dijo que pues como que las chicas trans no eran chicas, que seguían siendo hombres y fue muy polémico ya que pues estaba expresando no de buena manera de Wendy y pues todo el mundo se le fue encima. Pues en un evento este fin de semana se cruzaron Kimberly, la más preciosa y Mona, wey, a lo que Kimberly se acercó a saludarla y toda la gente estaba con la expectativa de ¿qué pedo? ¿qué va a pasar? Y en el video, wey, se ve que Mona se estaba haciendo como que, ay, no te veo, no te veo, me voy a hacer, wey, porque, wey, supongo lo incómodo que ha de haber sido para las dos personas, pero Kimberly se paró y todo el mundo dijo, wey, le va a cagar el palo, le va a decir algo, ¿qué va a pasar? Y Kimberly se abrazan, se saludan, se voltean a ver, se están diciendo unas palabras, amigos, y Kimberly, muy, muy humilde Kimberly, al momento de acercársele, y la Mona la está atendiendo bien, la Mona la está saludando, ahí está ya el abrazo. Y no, y se acercó a saludarla, wey. ¿Y si la saludó bien o no? Pues Mona se quedó, se vio incómodo, pero sí le devolvió el saludo. A lo mejor no se lo esperaba, a lo mejor dijo, no me va a saludar, y de repente ve que se acerca, y como que a lo mejor tenía pena, porque se retrató de eso. No, pues después, saliendo del evento, las dos hicieron su respectivo like contando de la experiencia, porque evidentemente todo el mundo le preguntó, y Mona dijo que ella estaba así como que haciéndose medio wey, porque no creía que Kimberly le iba a saludar, que para ella era incómodo, y que pues sí estaba como, pues incómoda con la situación, porque no sabía lo que iba a obtener de Kim, y Kim dijo que pues que ella no tiene nada en contra de Mona, que ella la quería saludar por respeto, por educación, y que está chida en haberla saludado. Es que inclusive yo he visto en entrevistas donde la, ¿quién era? Ah, no, y Wendy era la que decía eso. Sí, pues Wendy no se lo tomó personal. No, es que Wendy yo la he visto en entrevistas donde decía que ella no se consideraba mujer, mujer, ¿sabes? Que era más o menos lo que dice esta, pues Mona, ¿no? Pues cada quien se considera como que... Pero Mona, wey, lo dijo en ese momento, sí lo hizo como ofendiendo, no tanto como afirmando la ideología de Wendy, sino más como... Pues es que también, wey, supongo que si la gente se está atacando con comentarios, hasta tú tienes tus cinco minutos que reaccionas así de que sí, sí, a la ch... A la ch... ¿sabes? Porque se vio que la gente la estaba molestando mucho con el tema de Wendy, a lo que ella pues obtuvo esa actitud o ese comportamiento, pero también dicen que Mona de un tiempo para acá ha cambiado mucho su forma de ser, que ha mejorado para bien y la verdad es que yo no lo he visto porque casi no consumo su light, pero si la gente lo dice, es por algo. Yo lo último que supe de Mona fue, creo que con Hot Spanish cuando hizo lo de la broma con el jeros, ¿me acuerdas? Pues es que creo que ya... Porque ya de ahí ya no supe nadie. Ya no supe el jeros, ¿no? Porque creo que... ¿A c... o sí? No, no sé, no sé. No sé. De hecho, ya no se sabe tanto como ellos. Yo he visto que supuestamente sí se habían separado, ¿no? Porque se tiraron hasta por donde no que le debían... que el jeros le debía feria a la Mona y que no sé qué tanto, ¿no? No, pero creo que sí siguen juntos, güey. Andamos perdidos. Pónganos al corriente ahí. Pero sí lo que yo sé es que le está dando duro a los fans, quizá por eso la hemos visto tan distanciada de las redes sociales porque se volvió a tunear, güey. Y ya tiene cuerpaxo, roxtraxio y actitud. Mona. Y que se hizo así hasta en el live se ve que estaban grabando. Usted no perdona nada. Y que la mamá le dijo no, es que te pasaste, mija, te pasaste, te pasaste. Entonces, como que se había puesto tremendo cabús, güey. ¿Te gustan las que le huele ahí a pescado? Ah, ya dijo que le huele a pescado. ¿Dijo? De jeros, de jeros, siempre dice. Ay, pero es un culé, güey. Seguramente no. Pues bueno, ahora pasamos con un tema un poco incómodo porque ya saben que cuando hablamos de... Kenia, pues como que no les gusta tanto pero dio polémica, dio de qué hablar y aquí estamos. Resulta que hay un fotógrafo que se llama Henry Jiménez que se ha vuelto muy viral en las redes sociales por tomarle fotos a varias celebridades con unas alas de ángel y en ropa interior. Le ha tomado a Bárbara de regila, a Yerimuaz, a Kray. Y pues este fin de semana le hizo un video para TikTok donde retaba a Kenia Oz hacerle unas fotos con alas a lo que Kenia dijo acepto. Pero ahora Henry está pidiendo una meta de seguidores para poderle hacer las fotos a Kenia. Por lo cual los Kenini se sintieron atacados de que güey, o sea, siempre pides seguidores y vas a hacer las fotos como que hazlas y todavía que como que tienes el placer de aceptar que Kenia te considera de su tiempo te pone los moños de que ah, cuántos seguidores y le empezaron y le empezaron a sacar los trapitos al sol al fotógrafo. Número uno, Henry Jiménez siempre hace eso cuando trabaja con un artista, o sea, siempre si llegamos a la meta de tal cosa la saco. Y güey, pues es una manera de crecer en redes sociales y está bien, así se maneja él, ¿cuál es el problema? El pedo es el fandom de que intocable su diosa Kenia que ni eso pueden hacer, o sea, que tiene de malo pues. Pues bueno, lo tomaron muy a mal, de hecho, empezaron a atacarlo y podrá hacerle mil fotos a Kenia pero no se olvida lo odioso que es y que le debe dinero a una chica porque recordemos que años atrás su ex mejor amiga lo expuso que la había estafado o la había robado dinero y que pues que ahí se hacía pasar como que ay, no tengo dinero, por favor, Sí, me acuerdo de ese chisme la morra le depositaba a diestra y siniestra. Necesito 10 mil pesos, ahí te van bebé, 15 mil, ahí te van bebé, 30 mil, ahí te van bebé, así. también recordemos, güey, que la gente cambia, no nos podemos quedar con una imagen que se construyó años pasado y seguirla ahí, 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 pero bueno, también el internet creo que nunca olvida y pues cada vez que la cagas, ahí están para recordártelo y aquí vemos la situación de él porque le han puesto un poco de comentarios atacándolo que de hecho una persona también salió a decir lo conozco en persona y es súper arrogante y engaña a su esposo, siempre que viene a la Ciudad de México se metió con un amigo mío, o sea, ya está de infidelidad, le están sacando al pobre muchacho, güey, se pasan de lanza y ya están haciendo la estrategia de que síganlo todos para que le hagan las fotos a Kenia y después lo dejan de seguir. Tan fácil, quiero adiós a la gente, ¿verdad? A ver si la gente es un dolor de huevos. Pues si dices que él se maneja de esa manera, pues... ¿Y qué les cuesta? Aparte si se van a cuadrar las fotos se van a hacer, güey, no creo como que a huevos necesite esta meta de likes para que se haga. No, y aparte, si así fuera la meta de likes y tienes que seguirlo, pues lo sigues para ver las fotos de tu artista y después lo dejas de seguir. ¿Cuál es el pedo? Eso es a lo que él se arriesga en ese tipo de estrategias. O lo sigues y lo apoyas porque te gusta su trabajo. Es que ¿cuál es? O sea, no gasta nada, güey, no está pidiendo feria, güey, ¿sabes? Sí, porque ya le sacaron todos los trapitos del sol. También lo están juzgando por estas fotos tan polémicas que sacó y... ¿Fueron de él? De él. Las del güey este... Que estén un caballo desnudo con charro. Sí, pues también de él. ¿Quién sabe? Y ya, güey, ¿cómo ven los chismes este fin de semana? Tranquilones, relajaditos. Empezamos bien el domingo 24, creo yo. Así es. Ay, no, yo creo que se bajó apenas desde que comenzó, pero bueno, ahora sí que se arme la rebambaramba, diría vaya, vaya, güey. Se armó la rebambaramba. Reality. Reality. Vivimos el nuevo capítulo de la venganza de los ex, díganme. ¿Cómo te sentiste con Kevin? ¿Por qué te lo llevaste a la love suit? Cuéntanos. Contexto, please, güey, Alex ya nos había contado un poquito, nos dio un pequeño spoiler, muchas gracias, donde revela que le dan la love suit y se lleva a Kevin a Chutewi, que porque tenía muchas cosas inconclusas y que platicar con él, güey. Pero hoy yo vi el capítulo y se vio más que una plática. Yo por ahí viví besos romanticistas. Güey, estaban súper enamorados. ¿Qué pedo? Volvinos. No, claro que no, mira, la verdad, esto no lo pusieron en las cámaras, pero como ya les dije, yo veía a Kevin muy aislado, entonces por eso decidí llevármelo a la love suit porque quería hablar con él, número dos, porque veía que no estaba disfrutando o que yo estaba con Valentino, entonces quería platicar con él. No, no estaba disfrutando, estaba no soportando. Exacto. Se aportando. Pero y los besos eran parte de él. Los... Porque güey, en cuanto dijiste el nombre de Kevin se dieron un beso, explíqueme eso. Sí, cuando se iban a ir. Así Kevin, y los dos así se fueron agarrando la mano y dije, ah, él me lo dio a mí y ni modo que se lo rechazara en ese momento y fue un piquito y él me lo dio a mí. Pero bueno, después en el capítulo. Pero bueno, en la capítulo, en la capítulo, a ganas. Mira, ahí pues fue como de que pues un momento que estuve con él. No pusieron muchas cosas de las que platicamos ahí y en el jacuzzi hicieron ver como que nos dimos un chico de besos y en realidad solamente fue uno. Si se fijan... Ay, yo no recorto aquí. Qué mentira. Güey, recortan de diferentes ángulos la misma toma. Yo te di primero acá, luego allá, luego arriba de él, luego cuatro, no sé. Bueno, y si así fuera, ¿cuál es el pedo, pues? No, no. ¿No me puedo besar a mi ex o qué? Pues no sé, nena, yo cortí. El chiste fue que esa plática fue para reconectar con Kevin de una manera bonita para que para que fuéramos amigos ahora sí porque siento que él y yo no teníamos esa amistad. Porque si lo hubiera querido para algo, me lo hubiera cortido. Pobrecito Valentino, no lo destruí. Raza, yo me agüite. Por eso te dijo cara de señor. Güey, todos estaban de que Valentino, Valentino. Güey, se vio bien gacho, güey. Pero ¿sabes qué es peor? Que te llame cara de señor. ¿Y sabes qué es peor? Que lo repitas, estúpido. Que lo que es peor es que no me gusta porque tiene cara de señor. No, pero es que no me gusta porque es fea, jota y tiene cara de señor y leí la oportunidad. pero luego dijo que le gustaba tu c**o y 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 ya. Entonces, pues güey, pues esa personalidad no tiene. Sí, porque la cara la tiene de señor. ¿Verdad? Yo entende. Sí. Pues no creo porque luego le dije que me perdonara y me perdonó cuando dijo que había firmado mi sentencia de muerte y que me iba a decir la vida imposible. Es que eres irresistible, hermana. A cualquier punto. Güey, por otra parte también, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama la argentina? Chamela. Por otra parte, Chamela muy perra, güey. Es una polémica. Se metió a la sala. Güey, esta temporada hay mucha sala Tornado. ¿Qué pedo, güey? Yo creo que es la que más era Tornado hubo de que necesitaban acción, 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 acción. La sala Tornado hace c**o. Se llevó a Sao, se fueron de cita, le pusieron a Lilian que Chamela lo había elegido a él personalmente porque se lo quería agasajar en privado. Llegaron a la casa, hicieron una pedota y yo creo que ha sido lo único que ha pasado. Yo creo que el próximo va a estar bueno. Para mí, para mí, para mí, para mí, ha sido el capítulo más aburrido que he visto de estos seis o siete. ¿A poco? Sí. Para mí fue el seis y el pasado. Este es el siete. Bueno, me gustó porque tú saliste más. No, pero aparte estuvo bueno el pedo porque, por ejemplo, a todos los de la villa les enseñan la tablet donde Yasmila escoge a Sao para llevárselo. Hay que recordar que Yasmila dijo que la habían obligado. A escoger entre dos personas. Pero está bien. Yo estaba encantado, la verdad, porque se veía que a Sao quería andar de ojo alegre, quería andar acá, pero tampoco quería dejar a Lilian porque le daban celos y por machista, porque solo la quería para él. Pero él sí quería andar de ojo alegre y Yasmila vino como que a poner tensión a esa relación y me gustó mucho. A todas las puso nerviosas. A todas las puso nerviosas. Así es. A todas. Ninguna mujer, como pueden ver, la quiere ahí. Neta. Ninguna mujer la soporta. Neta. ¿Por qué? Porque llegó Yasmila, papi, ¿para qué me desbaracen? O sea, que no tuvo amigas? Bueno, en ese momento todos lo odiaban. Tiene una canción así, Joto, la Yasmila. Papi, ¿para qué me des con el papi? No, papi, esto es para que ladres. Papi, esto es para que ladres. ¿Para qué me desbaracen? Pero también, por fin, se le hizo la cita a la señorita de Cuimo al rostro. Ah, sí, cierto, llegó el ex de Diana Zambrano. ¿Qué es lo que diga? Andando por el ojo, pues. aquí pongamos atención, este personaje más cedo, pues resulta que el ex novio de Diana Zambrano se dijo en la temporada que ellos no habían terminado bien bien solamente por el teléfono porque ella le había sido infiel y pues le mandaron unos videos y pues él la mandó a la cita, ¿no? Pero ojo aquí, güey, yo tengo una duda de existencial porque yo lo conozco porque es ex de la bebechita, güey, ahora recordemos que pusieron a Quinn y a Diana a esperar y ellas tienen un, se puede decir, un casi algo mutuo, güey, que es Brandon. Entonces yo creo que ahí estaban nerviosas las dos por saber si irá, si vendrá o no vendrá, güey. ¿Y tú también? ¿Y también? ¿Con la Diana? Ese ex también se vincula con la bebechita, güey. O sea, ¿qué pedo con ese cuadrilátero? Hay que recordar que aquí en redes sociales a veces todo el mundo se pierde los comentarios. Estoy exhausta, güey. ¿Quién será el próximo ex? Pero bueno, llega Macedo y mandan por fin. O sea, al fin se le hizo a la niñita que tanto deseaba que le llevaran a un hombre que la sacaran de cita. Al fin se le hizo. Lo pidió a Grisa. ¿Y qué pasó? Revisando todos los comentarios que publican en MTV en cada inciso o cosa que poseen de la venganza y pues, güey, todos sí dicen, güey, a ella le gustan todos, ella quiere con todos. Pues se fue con Alba porque ahorita como que no he encontrado con quién irse o con quién tener una química, un vínculo y es lo que la gente está viendo. También he leído otros comentarios acerca del reality, güey, que no está siendo su temporada favorita. Entonces esperemos, güey, que se aumente el rating porque de por sí la temporada 11 de Acapulco y Short creo que es la de y el Sol a Once en la última, se ha llevado los peores comentarios diciendo que era una de las peores temporadas y ahora dicen que hasta Acapulco y Short estuvo mejor que la venganza de los ex ahorita, güey. ¿Neta? Es lo que están escuchando. Pues solamente les puedo decir que faltan muchas cosas muy perras, así que todavía no pueden decir cuál fue mejor o cuál no porque no ha terminado. ¿Acapulco y Short ya se acabó? Sí, ya se acabó. Yo creo que eso, más de que falte o no falte, es la impresión que tiene la gente en cada capítulo que está pasando, que no se está quedando con su momento reality y de que a la bestia, güey, qué perro, qué cool, qué está pasando, me encanta. O sea, por ejemplo, lo que yo estoy viendo de Shamila, Shamila, ¿cómo se llama? Shamila. Me gusta porque está dando momento reality. Lo que tú hiciste del flow tweet de en vez de elegir a Valentino y a ver a Kevin es un momento reality. Pero, pues güey, también Ana siento que empezó súper bien y de repente Ana desapareció, como que ya no la estamos viendo. No lo estoy diciendo yo, ahorita lo estoy diciendo mi opinión, pero es lo que está diciendo la gente acerca de la temporada. Esperemos que se... Esperemos que la levanten más, por favor, gordo, porque... ¿Cuántos capítulos van? Van siete. Y son doce. Pues no sé cuánto pueden hacer, pero puede que doce. Son doce en todas las temporadas. Ok. Entonces, faltan cinco, güey, y ponle que son un ex por capítulo. Sí, cinco personas más van a entrar todavía. No, creo que en el siguiente, en el siguiente capítulo entran dos exes, creo. Dijeron, dijeron o ya espoileé. Ay, no, mi cotad, pa'l perro. Pues es que yo en uno de los avances vi una cara que no estaba ahí. Ah, caray. Sí, se veía una cara, la cara de una muchacha. En un avance de los que publican MTV dentro de sus redes sociales. Váyan a seguir a MTV porque ahí se publica mucho contenido que no está saliendo dentro del reality. Díganme ustedes qué les está pareciendo la temporada. Díganme en los comentarios quién se está llevando también la temporada. Si creen que ha sido buena, si no, vamos a estar leyendo todo. Y bueno, ¿algo más que agregarte de la temporada? Sí, por ejemplo, otra de las cosas que no pusieron fue que Ana y Queen tuvieron una conversación donde le está diciendo... No, no, no. Salió en escenas censuradas de MTV. Ajá. Y ahí Ana le está diciendo a Queen que ella ya siente otra vez algo por Fano que le está gustando mucho, que lo besó y que sintió una química con él otra vez que sabemos que Fano es ex de Ana. Se lo está contando Queen porque ve que Queen está muy sobre este Fano y pues nada, nada más se ve después a Ana diciéndole a Fano que era igual. Antes de eso, una escena con Queen en la cama y... Y luego se ve que Ana le dice a Fano sigue siendo la misma mierda de hace un año, güey. Entonces, ¿qué pasó, güey? Yo quiero saberlo. Eso es curioso. Con eso tengo que siento que el próximo capítulo sí me va a gustar. Espero que la dé toda, toda, toda. Y bueno, pasamos con la casa de los famosos ya que acaban de confirmar Alfredo Adame. Ese es un chiste. Yo dije que el día que haga una fiesta voy a mandar a hacer mi invitación con ese cabrón. O a ese güey o me lo terminan de cancelar o se vuelve otra Wendy y va a dar famosísimo. Pero güey, no lo van a cancelar. Es que ¿por qué más lo pueden cancelar si ya he hecho de todo y sigue, güey? Ya no lo van a cancelar, güey. Pues lo que sí es de preocuparse ya que tiene un temperamento muy grave y muy fuerte, güey. Que en la casa de los famosos te han prohibido los golpes. Entonces, a lo primero que lo cuque yo creo que ese güey tiene un problema de ira o algo así y se va a agarrar a chingados y patitas para la calle. Pero en las artes marciales. ¡Come on! Sí, tiraba patadas. Tú eres su mierda. De la casa toda madre, Alfredo. ¿Tú qué estás viendo esto en tu casa? Admito que voy a disfrutar cada minuto. Magaly Chávez. No, Magaly Chávez ganó a mi novia. No sé, güey. Mi gaya. Mi gaya, bebechita, bebechita tiene que ganar esta reality porque lo decreto. ¡Ay, sí, güey! Que la dé toda. ¡Ay, bebechito! Tienes que ganarla toda bebechita. ¿Tú también vas a apoyar a la bebechita? Ah, también. Muy bien. Y, bueno, amigos, no olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulito. Díganme de qué ha pasado en la semana, qué chisme, platicamos en el siguiente capítulo. ¡A ti, güey! ¡A ti, güey! Siempre llego a la hora que yo quiera. Las cosas se hacen a mi manera. Está muy larga mi lista de espera. Un terremoto causa mis caderas. Mi coro está frío como un ilú. Dejamos el amor en el ataúd. Se mueren por mi estilo y actitud. Somos trendy y eso lo sabes tú. Mi coro está frío como un ilú.